Música Comenzamos estas crónicas viajeras por el bello territorio quindiano. Se trata de cuatro rutas experienciales temáticas diseñadas por la Cámara de Comercio. Nuestro primer destino finca el ocaso en la vereda palestina en el municipio de Salento. Y este el primer café de la mañana, variedad Castillo y Tabi, cultivado a más de 1.700 metros de altura. Música En este rincón de Salento el turista conoce el proceso de siembra del café. Recolecta el grano, lo puede moler y por supuesto disfrutar. Una experiencia que los turistas guardan en su corazón para el resto de la vida. Ver las plantas de café, sí, es muy bueno, muy bonito para los alemanes. Música Que vivan la experiencia de ser cafeteros. Tenemos un cultivo de café tradicional bajo sombra, como fueron los cultivos cafeteros en los años 50 y 60. Música Dejamos el coffee tour que ofrece el ocaso y avanzamos hasta la plaza central del municipio padre del departamento. Música Segunda taza de café del día, Capuchino Don Noel. En esta taza de café hay variedad Caturra, viene de la vereda Santa Ana en Quimbaya, pero lo venden acá, en la plaza central del municipio de Salento, Café Jesús Martín. En esta taza de café hay 98 años de historia y cinco generaciones. Un acogedor lugar a 1.800 metros sobre el nivel del mar, le pone el toque mágico a las notas de este café producido con altos estándares de calidad y seleccionado manualmente para entregarle al visitante una almendra que genera sensaciones únicas. Un café pues muy típicamente colombiano porque se siente verdad el sabor amargo típico del café. El café Jesús Martín ofrece un portafolio de cafés tostados en el Quindío y que ya conquistaron algunos lugares de Europa y Estados Unidos. Es tener un espacio habilitado para que cuando visitan el departamento del Quindío y nuestros puntos de café, nosotros podamos dar lo mejor de sí y la gente se vaya convencida de que visitó un excelente destino donde se ofrece uno de los mejores cafés del mundo. En esta ruta de cafés especiales diseñada e impulsada por la Cámara de Comercio de Armenia, los turistas tienen 22 puntos con atractivos diferentes en nueve municipios del departamento. Nosotros nos detenemos en Calarca. Seguimos nuestro recorrido de cafés especiales, destino Vereda Calle Larga, municipio de Calarca, esto es Recuca. Vamos a almorzar el único menú que se sirve a diario en este sitio que es visitado por cientos de turistas. Fríjoles, arepa, huevo, chicharrón, carne molida, arroz, tajada, mazamorra, panela para la mazamorra y la popular bogadera. El hogado también acá, ustedes lo pueden ver. Con permiso, voy a disfrutar estos deliciosos fríjoles. Deliciosos. Arquitectura, comida y tradición oral del ancestro paisa, desde el saludo hasta la despedida en este pinturero parque temático. ¡Gale, pues, papá! ¡Gale, pues, papá! ¡Gale, pues, papá! Después de Recuca, seguimos para otra experiencia fabulosa, esta vez en Combia, una hacienda en la que todo inspira. Aquí el turista puede hacer un recorrido vivencial por varias estaciones. Combia es una palabra indígena de la cultura quimbaya, que significa punto alto de una montaña, donde se puede apreciar un buen paisaje. En la primera se familiariza con los olores, los sabores y la forma del café. Luego recolecta los mágicos secretos, que también son tesoros de la naturaleza. Después, fabrica y pinta la taza para saborear el café. Conoce el beneficiadero y camina entre cafetales. En Combia, el turista también puede tejer un canasto y, por supuesto, alimentar sus recuerdos con un mar de verde inspirador. De Calarcá, vamos al sur del Quindío. Llegamos a Buenavista para disfrutar un paisaje edénico y claro, un café también de exportación. Es un templo para despertar los sentidos y disfrutar de la bebida más noble del mundo. Un café de origen único que es cuidadosamente producido bajo el riguroso proceso de la quíntuple selección. San Alberto tiene además sellos de agricultura sostenible. El respeto de sus fundadores por el medio ambiente es el mismo que le profesan a la bebida oscura desde 1972. Esta ruta de cafés especiales nos lleva a este cafetal, un mirador bellísimo. Vereda Los Balsos. Aquí queda Café San Alberto, municipio de Buenavista que adquirió su categoría como tal en 1967. Hasta ese año era Corregimiento, Corregimiento de Tolra. La característica de este sitio es que los visitantes pueden disfrutar en medio de un cafetal el mejor café, café tipo exportación. Disfruten ustedes la vista desde este punto. Muy cerca de San Alberto está Concorde, otro paisaje para el lienzo del más exigente artista y un café para el paladar del más exigente catador de la bebida que nos ha hecho mundialmente conocidos. Una nueva opción de turismo, una nueva experiencia en la parte de café, de cafés especiales. Estamos en medio de una cordillera espectacular, en medio de tres municipios de la cordillera como es Córdoba, Pijao y Buenavista. Dejamos la cordillera y volvemos a tierra llana. Los anfitriones esta vez son los propietarios de la Morelia. En esta finca se vive cada momento del casi religioso proceso para encontrar las mejores notas para enamorar los sentidos de quien llega. El café de Colombia es dulce, un poquito más fuerte que el café de Francia y cumple con la imagen que yo tenía de Colombia antes de viajar al país. Les demostramos también en un espacio de catación cómo diferenciar los diferentes tipos de café que hay en el mercado. Un café gourmet, a un café excelso, a un café comercial. Y terminamos con una exhibición de barismo. Ruta de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia. Una experiencia para vivir en familia y con amigos. Una experiencia para el resto de la vida. Ruta de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia.